En el hueco de la parte superior de una columna de cemento, construía su nido un chinchero chico. Traía corteza de árboles. Estos postes también son el soporte de los nidos del hornero. Este pájaro con barro y pajitas hace un nido muy sólido. ¡Suscríbete al canal! Luego de volar sus pichones, este nido no debe destruirse. Es ocupado por otras aves. Una de ellas es la golondrina parda. También edifica aquí el gilguero dorado. ¡Suscríbete al canal! A veces se producen peleas entre ellos para ver quién se queda con el nido. El gorrión ocupa estos nidos abandonados. Pueden estar en el campo o en la ciudad.